Alerta en el Cauca por una serie de actos delictivos que están alterando el orden público en esa región. En las últimas horas se han registrado dos ataques a vehículos en vías del departamento. Freddy Calvache, ¿qué han dicho las autoridades frente a estos casos? Hola Mónica, muy buenas tardes. Pues mire, las autoridades han mostrado su preocupación por esos hechos de violencia que han alterado el orden público, sobre todo en el municipio de Corinto, norte del departamento del Cauca. También hay preocupación entre los transportadores usuarios de estas vías del norte del Cauca, porque dicen que se han incrementado las amenazas, aunque este hecho fue atribuido por las autoridades a un acto de extorsión. Cuatro hombres encapuchados que portaban armas de fuego interceptaron al conductor de esta van en inmediaciones de la vía Corinto Padilla. Los sujetos obligaron al hombre a descender del vehículo para luego prenderle fuego. De acuerdo con las autoridades, el caso tendría fines extorsivos. Al no pago de una extorsión, el resultado es que le incineraran su vehículo en la noche de ayer. Un hecho similar se presentó en la vereda Llanito, en el municipio de Florida, donde incineraron un tractor en una finca de producción de caña. El hecho está siendo investigado por las autoridades. Vienen actuando las disidencias de FARC, está también el Ejército de Liberación Nacional, los denominados pelusos y delincuencia común. Todos estos actores son los que vienen generando la inestabilidad en el norte del departamento del Cauca. Estos hechos se registraron horas después de un consejo de seguridad que presidió el ministro de la Defensa, donde se adoptaron algunas medidas para hacerle frente a este tipo de casos que alteran el orden público en la zona. Pues se conoció que en este consejo de seguridad que presidió precisamente el ministro de la Defensa, se ordenaron operativos militares en todo el norte del departamento del Cauca para frustrar hechos lamentables como este. En Popayán, Predica Albache, Noticias Caracol.